Oye, ¿irás a la fiesta? ¿A cuál fiesta? ¡A la que organiza esta! ¡Oye! ¡Está grandota! ¡Muchas gracias! ¿Pero si irás a mi fiesta? ¡Claro, mi amor! ¡Y llevaré a mis hijas! Espero que tu esposa no se entere que estuvimos aquí hoy. ¡Ay, no te preocupes que ya está en la iglesia! ¿Este no es el carro de mi suegro? ¿Y qué hace aquí si él es casado? ¡Vamos a rayárselo por infiel! ¡Buenas tardes, suegro! ¿Qué pasa? ¡Que lo veo como malgeneado, como disgustado! ¿Y cómo no voy a estar disgustado si le presto el carro a su esposa para que vaya a la iglesia y me lo trae rayado? Bueno, señor taxista, como hoy es sábado, llévenme a un lugar donde hayan muchas mujeres que quieran salir hoy. Bueno, claro que sí, con mucho gusto. ¡Listo! ¡Hemos llegado! ¿Pero usted por qué me trajo aquí? Pues porque usted me dijo que por ser sábado, quería que lo trajera un lugar donde hayan muchas mujeres que quieran salir hoy. ¡Y por eso me trajo a la cárcel de mujeres! ¡Ah, sí que tienes nueva secretaria! Sí, mi amor, así es. ¿Y qué tal son sus ojos? No sé, mi amor, no se los he visto. ¡Ah! ¿Y sus piernas? Pues no sé, mi amor, yo no me fijo en esas cosas. ¿Y qué tal es su cabello? Pues no sé, mi amor, es que casi no la he visto. ¿Y qué tal se viste? Muy rápidamente. ¿Pero usted qué está haciendo? Pues usted me dijo que para adelgazar tenía que quemar grasa y tomar mucho líquido. Esto es un atraco, deme todo su dinero. Caballero, debe saber que yo soy un político muy importante. ¡Ah! Entonces, devuélvame todo mi dinero. Por favor, una Coca-Cola. ¡Una Coca-Cola! ¡Una Coca-Cola! ¡Una Coca-Cola! ¡Una Coca-Cola! ¡Sin azúcar o con azúcar! 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 Señor farmaceuta, hágame el favor y me vendí arsénico No señora, yo no le puedo vender arsénico sin una fórmula médica ¿Y usted para qué quiere el arsénico? Es para envenenar a mi esposo No, y menos con esa razón Y ya le dije, para venderle el arsénico necesito una fórmula médica Ah, ¿no me lo va a vender? Pues mira esta foto, mi esposo se está acostando con su esposa Ah, con esa fórmula médica si se lo puedo vender Oye Carlina, ¿quieres jugar conmigo? No puedo, es que estoy con vómito y con diarrea Ah, pues dile a ellos dos que vengan a jugar con nosotros Bueno Vómito, diarrea ¿Quieren jugar con nosotros? No puedo, es que estoy con vómito Y yo estoy con diarrea Profesora, una rata puede tener hijos con una perra No Santiago, ¿por qué dices eso? Ah, porque mi mamá dice que la rata de mi papá tuvo un hijo con la perra de la secretaria Oye amigo, perdí a mi perro No te preocupes, haz un anuncio por tus redes sociales y pon ahí tu número telefónico Bubito, él no sabe leer Oye amiga, no sé qué hacer de mi futuro No sé si dedicarme al baile o al canto Pues yo te aconsejo que te dediques al baile Ah, ¿me has visto bailar? No, pero te he oído cantar Hola, fóllame Me encantaría que me siguieras Entonces se dice follow me Ay, perdón, 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 perdón Hola Follow me Me encantaría que me follaras No, no, perdón, que me siguieras, que me siguieras Ay, Dios mío, ¿qué estoy pensando? ¿Hacemos otra toma? No, pues ya qué Dejémosla así ¿Pero sí quedó bien? Pues sí Lo malo es que algunos nos van a seguir Y otros nos van a follar Juan ¿Qué hacen todas estas personas en tu casa? No, pues cómo le parece que el burro Mató a mi suegra de una patada Ah, y ellos son amigos de tu suegra No, pero me quieren comprar el burro Oiga ¿Y por qué no me lo vendí a mí? Hola amigos Estoy haciendo un pasatiempo ¿Me ayudan? Es muy fácil Yo pongo la palabra incompleta Y ustedes me dicen ¿Cuál es la primer palabra que se les viene a la mente Para completar la palabra? Por ejemplo con esta ¿Cuál es la primer palabra que se les viene a la mente? ¿Cuál es la primer palabra que se les viene a la mente? ¿Cuál es la primer palabra que se les viene a la mente? Ahora con esta ¿Cuál es la primer palabra que se les viene a la mente? ¡Huesos! ¡Qué bien! Y con la última ¿Cuál es la primer palabra que se les viene a la mente? ¡Metas! Muchas gracias Qué bueno que ustedes no son mal pensados ¿O sí? Estoy cansado de ser pobre Y es que soy tan pobre Que cuando un amigo me pide dinero prestado Lo único que le puedo prestar Es atención Un día tenía una amiga Y se hizo mi novia Después que le dije Que todos los sábados Salía a pasear a Dubái Luego me dejó Después que se dio cuenta Que Dubái era mi perrito Y que todos los sábados Salía a pasear a Dubái Pero lo peor de ser pobre Es cuando tienes rabia Y no puedes romper nada No sabes lo frustrante que es Tener una gran rabia Y el celular en la mano Y no poderlo estallar contra la pared El otro día tenía un gran enojo Y tenía un huevo en cada mano No rompí el huevo que tenía en la mano derecha Porque me quedaría sin desayuno No rompí el huevo que tenía en la mano izquierda Porque me quedaría sin hijos Tal vez este sea el último video que haga Pues me cortaron la electricidad Y después de que se descargue mi celular No creo poder volverlo a cargar ¿Y tú cuántos años tienes? ¿Cuántos crees que tengo? Pues no sé Por tu piel Yo diría que unos 25 Por tus ojos Tal vez unos 20 Y por tu cuerpo No sé ¿Unos 18? Oye Tú sí sabes seducir a una mujer Cállate que estoy sumando Que sueño Mejor me voy a dormir No Pero ¿quién puede dormir teniendo una mujer así? Oye mi amor Oye mi amor Yo quería dormir Pero ya no Porque te vi Con esa falda Que se te marca Todo ese pompo Ven pa' la cama Ay que rico Mañana es sábado Mañana no hay clase Tú me estás mintiendo Todo esto es un cuento ¿Qué me estás diciendo? No soy inocente Esto es muy gracioso Me están encerrando Para hacer el delicioso Hola ¿Qué tal amigos? Yo soy Alexander Ángel Tal vez me recuerden En programas de televisión Como Betty la Fea Armando Si usted no se casa Conmigo Yo me voy Con el primer idiota Que vea por acá cerca Ay Que afortunado soy Yo soy el único idiota Que está por acá cerca Discúlpeme Betty Es que usted le dijo a Armando Que si él no se casaba con usted Usted se iba con el primer idiota Que viera por acá cerca Y la verdad Pues yo soy el único idiota Que está por acá cerca Bueno eso si es verdad Usted es el único idiota Que está por acá cerca Pero Armando y yo Ya nos casamos Que rápido Se casan en la televisión Otra vez solo Con esta escasez Yo si me voy Con la primer idiota Que vea por acá cerca Ay Que afortunado soy Yo soy el único idiota Que está por acá cerca Es verdad No pues tocó También hice parte De los actores De Caso Cerrado Caso Cerrado Tú ¿Por qué acusa a Alexander Angel De que es un mentiroso? Porque si es un mentiroso Señorita Porque me dijo Que lo siguiera En esta cuenta De mamarrachos Que tenía muchos videos Que me harían reír Duré Ocho horas Viendo sus videos Señorita Y ni uno solo Me hizo reír Eso no puede ser Chica Yo no te creo nada Después de ocho horas De videos Tiene que haber uno Que nos haga reír Va a saber que sí Culpable No puede ser Chico Después de ocho horas De videos Y que ninguno Nos haga reír Es que es lo mejor De tus videos Cuando se terminan Uy No diga eso Señorita jueza Bueno Hagamos una cosa Yo le cuento Un chiste a usted Y si le hago reír Me deja libre Y si no le hago reír Me encarcela Está bien Acepto Tú nos cuentas Un chiste Y si nos hace reír Va pa la calle Pero si no nos hace reír Va pa la cárcel Bueno Ahí le va ¿Usted sabe Qué hace el chavo Del ocho En el baño? La verdad No sé Qué hace el chavo Del ocho En el baño Esperando A que salga La popis Alexander Angel Hacer ejercicios Ya les dije Que estoy esperando A que salga La popis Y también Actué En la superproducción La rosa De Guadalupe ¿De verdad Me amas Alexander Angel? Sabes que sí Jacinta Gertrudis Y cómo no amarte Si eres la mujer Más hermosa Que Dios Ha creado Sobre la tierra Ay pero no lo dices Por mi dinero Ah Eh Obvio no Entonces Bésame Alexander Angel Ay no Pero no dices Que me amas Sí Pero es que me da Como penita Es que no nos Hemos casado No te preocupes Alexander Angel Ya nos casamos Que rápido se casan En la televisión Mi amor ¿Dónde está la niña? Está en la habitación Con el novio ¿En la habitación Con el novio? ¿Cómo así? Si esto es una casa decente Mi amor ¿Ya está adentro? Ay sí ¿Te lastima? Sí Un poco Mételo despacio Que me duele Es que está muy grande Ay ¿Sabes que sí? Tu pie está muy grande Y el zapato Está muy pequeño ¡Gracias!